saludos aquí estamos en personajes con el chico santi como siempre de república dominicana desde república dominicana pero antes que todos recuerden que estamos en la vida si quieres pintar tu casa pinta con pintura magistral la mejor pintura precio de fábrica y por supuesto si también estás en este momento ya en lo que si quieres remodelar tu discoteca tu drink con el otro día y también está la gente de rense design los más los más lo mejor es lógicamente en lo que es remodelación de discoteca y de negocios también por supuesto la gente de nueve mil cuentas cada quien republica dominicana si queremos verte un buen vehículo aquí en el país no es mi gente cal y pintura magistral pinta tu casa este año en otra empresa con pintura magistral la presión de fábrica también en este momento estamos en rafael del yuma así que llamará que sea bien yo rafael del yuma estamos en este momento y vamos a entrevistar este momento acá un señor que bueno trabajo con pablo escobal me interesó mucho de eso conocer de cerca este señor trabajó con pablo escobal y también con florian ferris que fue un tremendo narcotraficante aquí en república dominicana y estamos llegando ahora mismo vive un campito él vive un campito luego de que manejó dinero luego de que fue millonario señores este señor ahora vive trabajando para servirle aquí a me dicen que se dedica ahora a trabajar aquí un campito una finca y que se entrevistar lo que ya estamos llegando aquí ya estamos llegando aquí a la propiedad según puedo verla aquí la ubicación la ubicación porque aquí estamos y aquí estamos llores la verdad de preguntar por el señor aquí saludo maestro maestro mi nombre chico sandy comunicador yo vengo aquí detrás de un joven un señor llamado cruz uno que trabajó con pablo escobal hace ya unos años y también con florán félix terminó la ubicación el chico san y comunicador si es posible para entrevistar y conocer un poco más historia para poder montar aunque gracias bueno vamos a ver vamos a desmontar los señores a tratar de conocer un poco la historia de cruz ex empleado de pablo escobal y también de florian ferris vamos ya no 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 Música ¿Cómo vas aquí de esta finca? Sí, él me ayuda a correr con los cerdos, la gallina, la gallina Todo esto que hay por aquí y eso Y él ya te sabe Una pregunta hermano, yo vengo donde él porque me dijeron que hay trabajo una vez con Pablo Escobar y algunos más ¿Eso es cierto? Sí, sí, yo te lo puedo asegurar porque en el 1986 Él me llevó a Puerto Rico ¿Él a usted? Sí, él me llevó a Puerto Rico ¿En avión? No en Yola, él tenía su propia Yola O sea que también fue capitán de Yola Sí, primero porque él comenzó, él nació en la Sauna y entonces en la Sauna se pasó a Boca de Yuma Y entonces ahí él fue de los primeros que inventó bucear con plantas Ok, ok Ajá, y entonces era aquí y después se hizo capitán de Yola ¿Que se ha viajado? Sí, no, él no hacía viajes en aquella época En aquella época íbamos para allá, para Puerto Rico Con mi hermana y un grupo de personas, iban a 17 personas en una Yola de 17 pies Miren lo van a estar ¿Ese que te ha contado ahí? Sí, él está ahí descansando Ahí que estábamos trabajando y echando una comida a los cerdos Porque ya él no puede ni caminar bien porque la planta le ha molestado Ah, está despierto Saludos 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 Hola ¿Usted es maestro? Saludos Chico Sandy, comunicador Oh, ¿qué desea? Viene usted porque le hablamos de usted, maestro Y ahí hay una historia detrás de usted Y quisiera conocerlo un poquito de cerca si es posible Ah, pues vamos a ver de qué se trata entonces Póngase de pie, venga para acá Bueno, vamos a conocer un poquito de Cruz Ya estamos acá en San Rafael de Yuma, señores Y como dije hace un momento Hay una historia grandísima detrás de este señor que está acá Vamos ya Bueno, en este momento me encuentro con Cruz Y estamos, como dije hace un momento Ya nos trasladamos acá, señores Bastante lejos de la capital Y bueno, qué placer, hermano, saludar y conocerlo en persona Yo Muchas gracias, muchas gracias Entonces por aquí Dependiendo de su Bueno, deseo conmigo Me siento muy agradecido de De su Visita De su visita ¿El nombre suyo, cuál es real? Cruz Rosario Peralta ¿Usted no tuvo algún apodo en aquel momento? A mí me llaman Varios apodos tengo Me llaman Cruz El Cadenú El Cadenú El Capitán Cruz Cruz La Bomba ¿Por qué? ¿Por qué Cruz La Bomba? Cruz La Bomba Por los Atentados Por los Perdón Por los riesgos Que yo hacía ¿Riesgos? ¿Qué tipo de riesgos? Bueno, los riesgos principalmente De lo que estamos hablando ahora Que son cosas que son del narcotráfico En cosas que yo hacía Que otros no lo hacía Yo tenía valor para hacerlo Es importante que la gente Entienda que estamos de frente a un señor Que Según me comunicaron Trabajo con Pedro Escobar Con Pablo Escobar Y también con Florian ¿Verdad que sí? Sí señor, eso es correcto Tuve la oportunidad de ser el trabajador de Pablo Escobar Nunca lo conocí a él Pero estuve comunicándome con él por teléfono ¿Por teléfono? Y con Florian Sí que era mi hermano Ese tuvimos cuerpo a cuerpo Mano a mano A Florian Yo fui que lo llevé de aquí a Puerto Rico a él ¿Por qué? ¿Yola? Una yola Y de Puerto Rico Estuvimos una guerra en Puerto Rico Lo iban a matar Entonces yo lo saqué Y lo mandé a Nueva York Legal Yo mismo lo legal sé Y lo mandé a Nueva York en un avión No, pero usted era Usted era coso Entonces Hay que entrar a esa parte profunda señores Porque según yo Yo lo escucho a él Y también reitero Según me contaron a mí Hay una historia muy grande Detrás de este señor Que está acá Y que vine aquí a entrevistarlo Mira Lo primero es ¿En qué momento es que usted decide? ¿Y en qué momento usted pasa a formar parte de los empleados de Pablo Escobal? Bueno, eso fue a... Yo me fui a Puerto Rico Y estaba pescando Y volví a un amigo Que te va a hacer un viaje a Santoma Me llamó y me dijo Cruz, ¿tú sabes ir a Santoma? Yo le dije sí Me dijo Ve conmigo y tengo que ir a Santoma Yo le dije Pero mira Yo llegué a esta cara ahora mismo Y estoy cansado Me dijo No, vamos Que yo te necesito Porque donde yo voy Yo no sé bien ir ¿A dónde tú vas? Me dijo Bueno, a tal parte Así, así, así Yo le dije Pero yo sé dónde es Pues conmigo Vamos Y la persona era Un amigo de un grupo De bregadores Y me llevó el primer viaje Y cuando me llevó el viaje Entonces yo fui Y lo llevé A donde era Pero a mí me llevaron engañado Porque él me dijo Que iba a buscar Un profesor Prófugo de una universidad Que se había llevado Todos los libros Y mentira Los libros eran Los sacos eran llenos de kilos Y me llevó engañado Y no me dijo lo que era Cuando llegamos Que entregamos El medio cruz Tenga Me pasa Un billete de 5 Y uno de 20 El pago Yo le dije Oye esto Pero nada No hablé Porque no puedo preguntar Ni nada Porque no sé nada Vaya a su casa Disculpe Cuando usted habló de un grupo ¿Qué cantidad de gente Había ahí en ese grupo? En ese grupo Había un promedio De 8 o 10 personas Más o menos 8 o 10 personas ¿Ustedes le pasan los cuartos? Me pasan los cuartos Y me dicen Vete a tu casa Ya son las 8 de la noche Espérame en tu casa No salga de tu casa Y no hable con nadie Ni le diga nada a nadie Que no nos vamos a llamar Entonces a los 3 días Me llamaron Cruz, dale para acá Y cuando entonces me dicen Vamos a ir a Santo Domingo Digo ¿Eso fue allá en Puerto Rico? Allá en Puerto Rico ¿Y de qué se trata? Me dicen Hay un militar desertado En Dominicana Se robó todo a las armas Y todo lo que había En el detrascamento de él Y tenemos que buscarlo Yo le pregunto ¿A dónde es eso? Santo Domingo me dice Oh Eso es En Boca de Yuma Digo Pero yo soy ahí Me dice Oh y entonces ¿Qué pasó? ¿En qué sitio lo han buscado? En la playita En Boca de Yuma Digo Pues yo soy ahí Yo entusaba Me dice ¿Usted es el hombre entonces? Vamos para allá Vinimos Hicimos el viajecito Nos llevamos 550 kilos Lo llevamos Lo entregamos Y me dijeron No salga Dentro de tres días Cuando me llaman Otra vez para atrás Me pagan Me dieron 12 mil dólares ¿12 mil dólares? De 550 kilos ¿Por qué? Ok Eso fue por usted Por usted servir como de mula Como de mula ¿Usted llevó cuántos kilos ahí? 550 Pero ellos no me dijeron En qué yo andaba Ni yo tampoco pregunté ¿Usted estaba sirviendo de mula Si no se cuenta Con qué andaba? Ya yo sabía Pero no podía preguntar Ok Lo que tú no sabía Era la cantidad No tampoco Yo sabía todo Pero no podía preguntar nada Porque ellos me están llamando A mí como inocente Pero yo como inocente Que no era Yo no pregunté nada Y como ya sabía Más o menos en qué andaba No pregunté Porque él no podía estar Preguntando mucho Ok Por el atrevimiento Él puede ser Este puede ser Un chifato Puede ser esto Pero como uno pregunta Este es bueno Sí, entonces ahí fue que Empezamos Entonces ahí volvieron Me llevaron Me dijeron a los tres días Otra vez No salga aparte Que es aquí en su casa No hable con nadie No gaste nada dinero Ni haga nada Que es ahí A los días me llamaron otra vez Para venir a Santo Domingo otra vez Se ganó 12 mil dólares Sí, me dieron 12 mil dólares La primera vez me dieron 25 pesos Y la segunda vez 12 mil dólares ¿Y la tercera vez? La tercera vez Me dicen que vinimos otra vez Para Santo Domingo A buscar otro viaje ¿A dónde? Vamos a Sabona Digo Yo me crié Porque yo me crié en Sabona Y vivía en Boca de Yuma Le digo ¿Y a dónde? Me dice En Pekín Digo ¿En qué sitio? En la 25 Digo Ay, ahí pesco yo Todos los días Pues venga, vámonos Vinimos pan Cogimos ¿En sus aguas? Sí, en mis aguas Cuando vinimos entonces A Cogimos la carga De un transporte Y un avión Que fue el primer avión Que llegó a Santo Domingo Que lo trajimos nosotros aquí De Colombia a Dominicana Primer avión que vino El primer avión que vino Que es el país cargado de droga De Colombia a República Dominicana De República Dominicana Lo cogí yo Y un amigo mío No miento el nombre Porque sabe que no es Posible que yo lo miento Porque anda por ahí Entonces no Esos son represalias para mí Y para él también Entonces como son cosas Que lo hacemos Bajo Bajo discreción Bajo discreción No puede equivocarnos Entonces con Entonces ese avión Que llegó aquí El primer avión Que llegó aquí De República Dominicana ¿Qué cargamento tenía entonces? ¿Qué cantidad tenía de droga? Nosotros trajimos 800 kilos En ese viaje Sí ¿Cuánto se ganó usted En ese viaje? Bueno en ese viaje A mí me dieron 114 mil dólares ¿En general? En general Y entonces por ahí Seguimos continuando Ese fue su tercer viaje Entonces Ya se ganó 25 dólares 12 mil dólares Y ciento y pico de dólares 114 mil 14 mil dólares 114 mil dólares En el ochenta y pico señores Todos los cuartos del mundo Una fortuna ahora Eso fue en el ochenta y nueve Maestro Entonces Primer viaje Segundo viaje Tercer viaje Entonces a partir de ahí Ya hay Ya hay dinero grande En su bolsillo ahí Ya hay una fortuna En ese tiempo A partir de ahí entonces ¿En qué sigue Cruz? Bueno Cruz sigue En la aventura de De Como decimos Si me aspiramos a hacer alguien Yo siempre del niño Aspiré a hacer alguien Yo le decía a mi mamá Mire ese vacu que va ahí Ahí tú Ya se dio mamá Tuve ese avión que va ahí Yo te voy a decir así Adiós mamá Me fui de Dominicana Ahora a Puerto Rico Con la ilusión de hacerle Una casa a mi madre ¿Pero se fue en Yola o se fue en Yola? De aquí de Santo Domingo a Puerto Rico Porque también usted fue también Capitán de Yola Según me cuentan Yo soy capitán de 14 años Capitán de Yola Capitán de Yola ¿Cuántos viajes hizo usted Fuera del país? Bueno fuera del país Yo viajé más o menos De Dominicana a Puerto Rico Algunos 18 viajes Llevando gente Llevando gente ¿Qué cantidad usted metía en la Yola? Bueno lo más que yo llevé Fueron 25 personas ¿Y esos viajes todos Fueron exitosos O hubieron percances? Bueno yo gracias a Dios Fue uno afortunado No estuve Nunca dejé una gente Nunca caí una gente Nunca se me ahogó una gente Ni me cayó preso una gente Nunca En toda mi trayectoria De viaje de gente Y bregué con la gente Grande Bregué con generales Con coroneros Con capitán Con millonarios ¿Cómo así con generales y coroneros? Porque mandaban familia conmigo ¿Generales? Sí Mandaban la esposa Mandaban los hijos Conmigo O sea que en ese momento Entonces había un apadrinamiento Sí De ciertos militares Con los cabecillas De los viajes en Yola Entonces Sí porque éramos amigos Éramos amigos personales Ok Pero entonces ¿Todo el tiempo Se ha visto eso entonces Cruz? Bueno yo creo que sí ¿Los viajes en Yola Están apadrinados siempre? Pues parece que siempre Puede haber que haya alguien Hay algunos que no Hay algunos que hacen Candestinos por los montes Ok Pero también hay apadrinados también Usted me estaba contando De que bueno Usted dijo Me quiero ir en un avión O me quiero ir a Puerto Rico A Nueva York Se fue en Yola ¿Verdad? Se fue a donde en Yola A Puerto Rico Llegó a Puerto Rico ¿Qué pasó en Puerto Rico? Bueno en Puerto Rico Llegué Me puse a bucear Le voy a pescar por ahí Y Ahí entonces llegó la mi tía Aquí la residencia Del 86 Que por cierto Aquel amigo también Puyo Me lo llevé Me dijeron a mí Que quien me llamó a mí Que no voy a dar el nombre De esa persona Quien me llamó a mí Y me dijo Mira chico Sandy Ese señor me llevó a mí Y a un grupo más A Puerto Rico en Yola Como capitán de Yola Entonces ¿Cómo se da Que en tantos viajes No ocurra un incidente? ¿Cómo se da eso? Es que usted fue Muy buen capitán de Yola Usted conocía bien El horizonte El mar Porque ¿Qué porcentaje Por ejemplo De viajes Son fracasados? Bueno Los viajes fracasan Como un Más o menos Un 20% Casi fracasan ¿Por qué fracasan? Por la De esto que Son malos Capitanes No son capitanes Se hacen creer Que son capitanes Y no lo son Y las malas Embarcaciones Que usan también Y también La cantidad de gente Entonces yo fui privilegiado Porque yo Me fui a una sala En Yola Y jamás Soy una Yola De ahí en adelante Me fui en lancha Porque yo Me superé Y dije Lo mío en esto No voy a dañar Mi trabajo Yo no voy a montar Una gente en una Yola Para que se me jogue Yo voy a usar una lancha Mire pero entonces Hay una pregunta Yo quiero hacerle Luego que usted dijo Eso Que usted sirvió de mula Tres veces Que se ganó un dineral Usted se va a Puerto Rico ¿Verdad? Sí ¿Por qué usted no siguió En eso ahí? No yo seguí La trayectoria Ah bueno Porque usted es de Puerto Rico De Puerto Rico A San Martín A Venezuela A mediados A Colombia ¿Cómo que se da Que usted forma parte Que usted llega a ser Empleado de Pablo Escobar? Bueno Porque un amigo Que me El amigo que le dije Que me llevó Los tres viajes Inocentes Trabajaba para él Entonces A mí me hicieron Capitán de él Por vía del amigo Que lo conocía Y que trabajaba para él Eso era un grupo Que trabajaban con él El servicio suyo Su trabajo Con Pablo Escobar ¿Qué era? ¿Qué usted hacía con él? Yo era el capitán De la compañía ¿De la compañía? Sí, yo fui el capitán Número uno De la compañía Donde trabajábamos 20 o 30 hombres Mire, y entonces ¿Qué tiempo usted duró Con Pablo Escobar ahí? Bueno, ahí duré Más o menos Dos o tres años Más o menos Porque ahí le llegó La muerte Donde lo mataron Ah, fue en su última Su última etapa Ya como capo Él murió en el 93 Sí Y yo seguí la ruta Por ahí hasta el 96 Ok Tú duraste tres o cuatro años Con Pablo Escobar Trabajando con Pablo Escobar En la parte económica ¿Qué usted obtuvo entonces? ¿Qué usted generó En la parte económica? Yo estaba de seguir Reyecto de los viajes Me ganaba En un viaje me ganaba 140, 150, 200 ¿Limpio, limpio? Sí Me pagaban un viaje 140, 200, 250 250 mil dólares Estamos hablando En un viaje En un solo viaje Sí Entonces En la parte económica Yo estuve en grande ¿En qué sentido? Que me vi pisando en alfombra Con todo lo lujo Con todo lo poder Como pregador Ok, como pregador Como traficante Sí Cuando hablamos Que usted estuvo En grande Que pisaba alfombra roja Esto quiere decir Que usted tuvo bienes Tuvo muchos vehículos Sí Tuvo 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 ciertas propiedades Sí, todo eso ¿Qué usted tenía? Bueno, yo estuve Primeramente Le voy a decir Entonces Yo estuve En dos grupos de música De bachateros ¿Usted lo padrinaba? Sí, yo lo padrinaba Yo era todo el líder ¿Por eso? ¿Pero usted también cantando? No, porque yo soy músico Pero no cantaba Si no Yo era que lo conducía Ok, ok Y lo llevé a grabar A Puerto Rico Que ellos eran los cibernéticos Sí Y el negro cumba Los cibernéticos son Que eran compuestos Por un grupo de músicos Que eran músicos de categoría Y ya no estaban Y yo los recogí Pero eso era como una forma de lavar Es más o menos una forma de lavar Usted creó dos grupos En ese momento Para usted lavar Lo que estaba generando A nivel de las drogas Sí Pero entonces yo tenía En Puerto Rico Yo tenía una serie De cosas De inversiones Que me rentaban Como compañía Yo tenía una heladería Yo tenía una compañía de pintura Yo tenía un local rentado Con 17 apartamentos Tenía oficina de doctores Tenía oficina de abogados Tenía salón de belleza Tenía mercado Y tenía cantina de bebidas Y aquí en República Dominicana Aparte de las orquestas Aquí en Dominicana Yo estuve La oportunidad de tener Unos cuantos solares De valores Estuve Unos cuantos vehículos buenos Estuve En los tiempos de aquello No sean los cadenuses Estuve muchas cadenas Muchas, muchas, muchas Hemos hablado de cadenas Entonces los hermanos míos Y yo teníamos un negocio Que les decían El poder de la semana Que fue lo máximo Que hubo aquí como negocio Y tenía Una cuantas casitas Por ahí Y tenía Dinero efectivo ¿Cuál fue con la venta de la droga? Con la venta de la droga Ok, entonces Ahí usted culminó Matan a Pablo Escobal Y usted sale de ese entorno O sigue con el entorno de ellos Seguimos nosotros Con el entorno de nosotros Porque nada más fue el que falló Nos fuimos nosotros Y la compañía siguieron Cada quien independiente A otra persona Ok, ok Acogieron a otra persona Y se siguió el trabajo igual Mire Cruz Y entonces En ese vaivén En ese trayecto Que son cosas difíciles Son cosas para hombres Que hay que decirlo públicamente señores Es un ritmo de vida Que si usted no tiene dos cojones De verdad No puede llevarlo Eso es para guapo ¿Verdad que sí? Eso es para hombres Que tengan valor Y tengan cojones Yo me vi allí Muchas veces Por la suerte de Dios Vivo hoy Momento difícil Momento de juidero Momento difícil Que a mí la policía Me corretearon Me correteó Los federales Muchas veces Me le fui a la federal Y aquí ahí A la policía Al helicóptero A la lancha De los guardias militares Y tuve Fuerte fuerte combate En guerra Que esto vivo Hoy no sé ni cómo Porque Los tiros que a mí tiraron No fueron pocos Por dos veces Para no vivir Yo hoy sobrevivo Yo llegué con Florian Allá En un viaje ¿Con quién? Florian Y nos estaban esperando A la playa Para asaltarnos Pero entonces ¿Usted llegó a Puerto Rico ¿Fue? ¿Con Félix? Con Félix Florian En una lancha En una lancha Ahí fue cuando se escapaba De aquí del país Sí En el momento en el cual Se escapaba Félix del país Usted fue su capitán Yo fui el capitán Que lo llevé allá Y lo conduje allá A él Entonces ahí Nos estaban esperando En la playa Para asaltarnos Porque ya sabían La entrada Pero entonces yo Violé la ruta Y me fui por otro lado Pero entonces Cuando ellos supieron Cuando nosotros Me fui por otro lado Nos estaban esperando Otro grupo Por aquel lado Y nos cayeron a tiro Para quitarnos la droga Pero entonces Nosotros andamos mal también Y se armó el tiroteo Y eso duró Más o menos Dos o tres horas Un combate de tiro Yo no me había Que gritaba por allá El otro Y gritaba por aquí El otro Y a mí me pegaron un tiro Yo me puse solo De la bala De los tiros De los tiros Que me sonaba En el oído ¿Y cómo usted salió De esa por ejemplo? Porque usted estaba En la lancha No, ya caímos a tierra Ah, en la tierra ya Ya caímos a tierra Entonces Mira, la tierra Pues entonces que no Entonces, ¿cómo usted se libró De esa por ejemplo? Bueno, nos libramos porque Yo tuve la suerte De que trabajaba Con una persona Que me respaldaba mucho Entonces Al respaldar Dominicano ¿Un general? ¿Un policía? No, no Ahí había Ahí había dominicanos Había borricos Había venezolanos Habían colombianos Dentro del grupo Sí, entonces Esas personas Eran ídolos En esos tiempos Y yo trabajaba con ellos Entonces Los que nos hicieron la guerra Se tuvieron que calmar Porque tenían miedo Tócarlo a mí ¿Cuántos eran ustedes ahí? En ese momento Habíamos cuatro personas Cuatro personas Sí Ahí estaba Florian Ahí estaba Florian ¿Murieron algunos entonces ahí? En ese hecho En ese hecho no murió nadie Hubieron muchos heridos Muchos heridos Pero no murió nadie En el instante Ok, se salvó de esa Florian Ferry Entonces su relación con Florian A partir de ahí ¿Cuál fue? La relación de Florian Nosotros fue aquí Que empezamos en Dominicana Sí A través de mi De mi historial Y mi fama Él escuchó Mi nombre Entonces vino a entrar de mí A buscarme Cuando vino a buscar a usted ¿Cómo le entran a usted? ¿Fulano? ¿Lo quieren ver? Por día de otra persona Que lo conocía Y me conocía a mí Me lo trajeron a mí Ok Entonces me dijo Que quería hablar conmigo ¿Vino de aquí? Sí, él vino directamente Y vino aquí Que quería hablar conmigo Entonces yo le dije ¿Sobre qué? Me dijo ¿Tú sabes lo mío? Entonces yo sé lo tuyo Ya te conozco Tiguerito Te conozco Porque era como chistoso Te conozco Tiguerito Tú eres bueno Tú eres bueno Me dijo Ok Necesito un trabajito Digo Déjame un grifo Digo Vamos arriba Entonces quiero que Quiero que me lleve a Puerto Rico Digo Vámonos Vamos allá Pues prepárate Vamos a este viajito Y vamos allá Pero entonces Él no se fue en ese viaje Yo me fui Y él mandaba Los materiales allá Ok Entonces él dijo Bueno yo Estoy mandando los viajes Yo me voy Me quedo allá Ahora no voy a seguir mandándolo Pero ya entonces Yo me fui allá Y recibí los viajes de allá ¿Y esa lancha entonces? Esa lancha Esa lancha La guardábamos allá Pero era ya Parte del equipo de trabajo Parte del equipo de trabajo Sí ¿Cuántos viajes usted dio Ya trabajando con Florian? Bueno trabajando con Florian En ese momento Yo di algunos Siete o nueve viajes ¿Y cuánto se buscó usted ahí? No tengo Al número De haberlo contado Pero El caso que me ganaba De De cien Ciento cincuenta Doscientos 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 cincuenta mil dólares Por viaje ¿Y cada qué tiempo Ustedes viajaban? Nosotros teníamos la oportunidad Que estuvimos viajando Una vez Cada quince días ¿Y nadie lo veía? No ¿Y nadie lo veía? No Porque Hay veces que uno dice las cosas Hay veces que uno dice las cosas Y la gente no le cree Yo tengo un don Que no lo tiene casi nadie Quienes me conocen a mí mucho Vanricho Cruz Tú eres especial Como tú no hay otro No hay un don Tú eres único Que he tenido siempre El don de la dicha De hacer las cosas Y quedar bien Porque todo me ha salido bien Lo único que me ha salido mal Oye Que hice mi trabajito Mi cosa Yo no tengo nada Pero De dicha para trabajar Soy lo más dichoso Tengo virtud Cruz Entonces en ese tiempo En ese trayecto De vida suya Su familia ¿Usted tenía su esposa Ya cuando eso? ¿Ya tenía su esposa Cuando eso? Sí ¿Tenía también sus hijos Con ella? ¿Cuántos hijos? Yo tengo con ella Tenía dos hijos Pero yo tenía cuatro Y uno más particular Antes Mi esposa era ya La dos hija más chiquita A mí en Puerto Rico En ese momento Por ejemplo ¿Qué ella opinaba de usted? ¿Ya sabía su negocio? ¿Verdad que sí? Ella lo sabía Pero Era una mujer muy Muy modesta De aquella Del campo De Puerto Plata Entonces ella era Muy tranquila Muy calmada Nunca me cuestionaba Nada Y nunca me decía Nada Ella me decía Pero Ay ¿Y todo este dinero? ¿Y cómo va a ser? ¿Y qué tú haces? Yo le decía Mira Yo estoy trabajando Con una gente Pero ¿Y todo ese dinero? Digo Sí Pero ya sabía Ya Que se estaba moviendo Ella imaginaba Que había Maestro Entonces De esos fenómenos Y esos Esos nombres sonoros De la serie Que sale En el Pablo Escobal ¿Usted y yo también A conocer Algunos de ellos? Bueno Personalmente Aquí estuvieron Tres de ellos Personalmente Aquí Aquí estuvo El hermano El primo Y el cuñado De Pablo Cobal Hasta Roberto Hay hombre Normal Se le va a uno la mente ¿Verdad? Se le va a la mente A uno Normal Se le va Uno olvida también Uno borra Pero que estuvieron aquí Tres de ellos ¿Verdad que sí? El hermano de Pablo Cobal El cuñado Y el primo Y el primo Gonzalo Gonzalo ¿Vinieron aquí a qué? Aquí ellos vinieron A supervisarlo A su trabajo Están supervisando Su trabajo Y vinieron a verlo ¿Y usted lo vio a ellos? Sí, personalmente Ellos jugaban gallo Aquí se iban a la gallera A gustaban mucho a la gallera Y estaban por aquí Maestro Y aparte del tiroteo Que se armó Por ejemplo Usted llegando allá Con Florian Porque antes de llegar ahí Cuando termina ya Lo de Pablo Cobal ¿Usted no fue también llamado De otro cartel Por ahí? A mí me solicitaron Varios carteles Muchos, muchos Me solicitaron Pero yo nunca traicioné A quien yo tenía Porque era real Y fiel a ellos Entonces a mí no me convenía Cambiar de cartel Por 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 ofrecimiento Que me dieran más Entonces no me convenía Porque ya estaba Acomodado Con un grupo Que era mi confianza ¿Usted lo hizo O no se fue Por la confianza Que tenía con el grupo O por temor A que ustedes lo hincharan? Las dos cosas suceden Las dos cosas, ¿verdad? Sí, porque si me ofrecian Más dinero Decía me voy Pero no sabe Si me mandaba una bala atrás Entre usted y yo En ese En ese va y ven En esos Lo primero es también En los viajes De Yola Pero además también En el mundo del tráfico De drogas Es un poco sucio, ¿no? O es muy sucio ¿No tuvo usted Que en algún momento Llevasse a uno? Estuve la suerte Que yo fui En vez de ser yo Lo hicieron otro Porque yo fui respaldado Toda la vida Porque es la que le digo Tengo como un imán de suerte A mí casi nunca Del narcotráfico Me tiraron a matar nadie Porque no encontré Esa persona Que a mí Me quisiera hacer daño Cuando usted habló Con Pablo Escobar Por teléfono ¿Qué usted habló Con él? Bueno A la palabra de él Que usted recuerde Más o menos Una de las palabras de él Que tiene una palabra Muy común Cuando habla con uno Bueno, ahora Es hermano ¿Cómo está? Está bien Yo soy Pablito Y usted Es su Ok, sí señor Quiero hablar algo Con usted Muy serio Usted sabe que lo mío es serio Y tengo mi libertad Mi libertad Está apuntando Todo lo que usted vaya a decir Le hago una pregunta A usted ¿Usted Le gusta el dinero? Digo Sí, me encanta el dinero ¿Le gustan las mujeres? Le gustan las mujeres Ok Quiero ¿Quiere trabajar? Digo Quiero trabajar Mire, va a tener mucho dinero Va a tener muchas mujeres Y mucho trabajo Vamos a trabajar Pero hay una cosa Que quiero que me conozca bien Si no me conoce Porque me dicen Pablo Pero tengo otra cosa Lo que yo pienso hacer Lo hago yo Otro no puede mandar a mí Ni a lo mío Usted va a trabajar conmigo Pero Oiga, le tengo una cosita Yo tengo una historia que hacer Si usted va a trabajar conmigo Es lo mejor que hay Yo soy la mejor persona Y tiene todo el derecho conmigo Y todo lo cuido Y hasta famoso puede ser Pero hay algo Que a mí no se me puede engañar Ni se me puede equivocar Ni se me puede traicionar tampoco Y cuando usted vaya A un pueblo No entre a la calle Sin preguntar Para que no se pierda O se equivoque de calle Cuando usted vaya A una reunión Primero Escuche Nunca diga Voy a decir esto Sin saber lo que va a decir Para que no vaya a equivocarse Esa es la meta mía Y tengo un librito aquí Que es Un reporte que yo doy Señor Grifo, vale Para todo aquello Que entren A trabajar conmigo Mire yo soy bueno Bueno Pero tengo un ladito Que no me la dejo De nadie Esa no se la perdono Yo a nadie Si usted algún día Se equivoca Y me queda mal Mire haga lo que usted quiera Pero mire lo que va a pasar Es debo a dedo Y uña uña Yo a usted no lo voy a tocar seguro Pero a él Si yo le agarro A su mamá Yo le agarro A su hijo Yo le agarro A su nieto A su abuelo A su prima A su hermana A su cuñado Y hasta a su vecino Y me lo llevo a todo Y usted lo está mirando Y usted queda para que mire Entonces después Yo se lo cago con usted Palabra de Pablo Escobar Palabra de Pablo Escobar Personalmente Hablando conmigo por teléfono Cuando él dijo todo eso Que usted lo está escuchando ahí Disculpe Ah y su abuelita Si está enterrada Yo atrás la saco también Para decirle algo Ay Dios mío Si Cuando usted escuchó todo eso Pablo Escobar Esas amenazas Esas advertencias Mejor dicho ¿Qué pasó por su cabeza? Por mi cabeza Pasaron muchas cosas Pero una de las primeras Que yo le Está hablando con un hombre Que no se le agrande como usted Pero a lo mejor Tenga los conocimientos De que soy un hombre Y no lo va a quedar mal Me dijo Esa me gusta Esa me gusta Pues Como trabajamos entonces En los trabajos Usted va a conocer bien Quien soy yo Me dijo No yo lo conozco a usted hace tiempo Si Me dijo Yo lo conozco a usted hace tiempo Pero hubo un temor Hubo un temor en ese momento Tiene que haber un temor Porque uno sabe si falla Equivocada Equivocado Y puede perder Muchas cosas Porque en eso se falla Y a veces que hay traición En eso hay Mucha Envidia Mucha intriga Entonces A uno le puede hacer un daño A mí me pueden robar una mercancía Y me pueden matar a mí Y me la robaron Y ellos dicen que yo me la robé Y me pueden matar a mí por eso Cruz Usted también duró un tiempo Preso ¿Verdad que sí? Yo duré Aquí en Dominicana Yo caí con 1.300 kilos 1.300 kilos ¿Cómo lo agarraron usted? Eso fue en el 94 A nosotros A nosotros nos agarraron Fue una entrega Entregada por los federales Nos mandaron un truco ¿O sea que fueron vendidos? Vendidos Ok Nos mandaron un truco Para agarrarnos Porque la compañía hace eso Y a nosotros nos mandaron un truco Para agarrarnos Y nosotros entregamos Cuando nosotros entregamos Los que vinieron a entregar Nosotros eran federales Oye esa vaya Sí entonces A nosotros nos agarraron presos Y duramos A años y medio presos ¿Y en Estados Unidos? En Estados Unidos Yo hice 20 años ¿20 años? 20 años ¿Y cómo fue entonces Agarrado en Estados Unidos? En Estados Unidos Yo fui a un sitio Que hay en Tortola Que soy francés Para allá Por 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 San Toma Puerto Rico Y Me cambié con 2.000 kilos Y cuando venía De allá para acá La La marina de Estados Unidos Me interceptó Usted preso en la casa ¿Qué ¿Qué Usted hizo a partir de ahí? Preso en la cárcel ¿Pudo hacer movimiento Desde la cárcel? ¿O simplemente Fue un preso más? Yo fui un preso más No hice ningún movimiento No tuve ninguna participación Con ningún Bregador Ni ningún capo Yo me ayudé De todo Yo me quedé solo En la prisión En la prisión Me Me superé Mucho Porque O ya que decían Que cuando uno está preso Y se quiere Se quiere superar Se puede superar Otros se tiran al abandono Porque se tiran a la droga Se tiran a la pelea Yo no hice nada Yo hice 20 años De prisión Y fui estudiando Hice 20 años Y fui privilegiado En la prisión Porque nunca estuve Nunca perdié Nunca fui a hueco Y fui estudiando Y trabajando Yo traje 36 diplomas De estudio ¿De la cárcel? De la cárcel Aquí la tengo también Que la puedo mostrar también Si quiere alguna ¿No intentaron a usted Matarlo en la cárcel? No Al revés Yo era Cuidado en la prisión Porque en la prisión Hay algo Como yo no Chivateé A nadie No entregué a nadie Yo hice mi Yo hice mi tiempo Y mi Mi dedo Cuando me entrevistaron A cojones mío Y no me entregué a nadie A nadie Todas las preguntas que hacían Eso es mío Eso es mío Entonces cuando yo salí Estuve en la prisión Cuando tú caes Con 2000 kilos Hasta los guardias Están diferentes Porque esto es un don Esto es un don Entonces A través de eso En la prisión Se usan los grupitos Yo no hace este grupo Yo dije A los grupos le decía No quiero grupo Porque yo entré solo El que tenga cojones Y quiera ser hombre Y averiguar Será conmigo Que me maten Si me quiera matar un grupo Que me maten Si me quiera matar uno Conmigo Que se mate también Pero yo no entro en grupo Yo voy a hacer mi prisión solo Entonces eso me sirvió De libertad A mí me dieron 31 años De esos 31 años A mí me dieron A Vino una ley De Obama Y un diputado Para buscar las personas Más Tiempo que le dieron De más tiempo De prisión he hecho Y de edad Y la conducta Que tuvo la prisión Yo fui el primero En Puerto Rico Cualifique Para ser liberado Por mi buena conducta Y ahí entonces Cuando tú estás de la cárcel Se quedó en Puerto Rico Ya No Me deportaron Lo deportaron para acá Me deportaron documentos Ok Cuando llegué aquí Entonces Santo Domingo ¿Qué pasa? Cuando llegué aquí Santo Domingo Bueno Libre Como ando ahora mismo Aquí debajo de Topalo Soy dominicano Y como no estuve Ningún problema Con nadie Ni inventé a nadie Tuve la buena suerte Que dentro de esa gente Muchos me acogieron A darme ayuda Como no tenía nada ¿No intentó aquí Ya suelto? ¿No intentó aquí Dar sus par de pasitos? No Nunca lo he inventado Ni lo voy a inventar tampoco Después que yo vine A la prisión Yo me quité Aquí estoy con un señor Ayudando la verdad Con vaca Con puerco Pero no quiero Un kilo al lado mío Entonces los bienes Que usted acumuló Los bienes Las torres En Puerto Rico Ya Aquí las viviendas Los solares Las casas aquí En venta En alquiler Esos bienes ¿Qué pasó con eso? Esos bienes Se quedaron Con ellos Todo el que tuvo Un bien Un bien de lo mío Algo Estaba a nombre de ellos Y se quedaron con ellos No me lo dieron Porque ya Estaba a nombre de ellos Ah ok Lo que pasa es que usted Usted para lavar Testaferro Usted buscó Un testaferro Que usted ponía Entonces ¿Es qué apartamento A nombre de tuyo? Todo lo que estaba A nombre de ellos Ellos se quedaron con ellos A mí no me entraba nada Porque yo no tenía nada Porque no quedan Yo tenía Solo una camioneta A nombre de ellos Y la policía Se la llevó Entonces esa gente Que usted puso Apartamento A nombre de ellos Como testaferro Nunca le dijeron Conchole Toma Me voy a quedar Con el apartamento Pero toma Toma aquí cosas Por lo menos Bueno yo no hice fuerza A mí ninguno Me dieron un chelé Ni me dieron al ojo Yo estoy en la calle ¿Cuántos apartamentos Estamos hablando? ¿Cuántos bien? Yo tenía que haber tenido Cinco casas Porque yo hice una Que fue donde estaba El negocio La compré Le hice una a mi mamá Y mandé a comprar Tres casas más Y entonces ese dinero Ellos no lo No lo emplearon En la casa Si no lo gastaron Ok ok Y no la compré En la casa Yo tenía que tener Cinco casas Cruz De todo esto Que usted me ha contado De toda esta historia Que usted me ha contado Que le agradezco Que ha sido sincero Conmigo Y esto también sirve Como un mensaje Para la juventud Los jóvenes Que van surgiendo Que van subiendo Un poco desenfocados A veces Jóvenes que van Que están metidos En los barrios Pero que ven Que aquel Se pone Unos tenis bacanos Se pone también Una cadena Se pone una gorra cara Esos jóvenes Que están un poco Desenfocados Porque no tienen La parte económica Para hacerlo Comprarlo ¿Qué mensaje Usted le da A esos jóvenes Entonces? Bueno yo diría Que sería algo Como Incómodo Porque Pensamos De mucha manera Entonces Al pensar De tanta manera Si yo digo A la juventud Que son mis deseos Que no cojan El mundo equivocado Creyendo Que porque yo vine Con una jepeta O que vine con un helicóptero Se consigue tan fácil Que eso es perder la vida Y uno no se da cuenta Porque todo ese dinero De esa índole Tiene muchos problemas Y es difícil ¿Usted vendía Traficaba Por el consumo? Nunca yo Consumido eso Lo he probado Porque Donde trabajaba Me decían Pruébalo Para que tú vayas Conociéndola Si tú compras O vende Sepa lo que tienes Pero no lo uses tampoco Yo nunca he usado droga No me gusta tampoco Nunca Cruz Forrado en papeleta Señores Viviendo una vida cómoda Con pila de cadena Con buenos vehículos En su mejor momento Háblame de las mujeres Ese mundo de las mujeres Ahora si me río Yo nací Otra de las virtudes mías Yo nací desde niño mujeriego Sin tener dinero Yo tenía muchas mujeres Y cuando tuve dinero Tuve montones de mujeres Las tuve a todos mis gustos Yo tengo Los nombres de cada mujer Que yo tuve Escrito en un papel Y pasan De las 300 mujeres Que yo estuve Incluso estuve Con mujeres De más de 21 países Que tuve Porque en los viajes Que yo viajaba Yo viajé Por muchos Muchos países por ahí Y estuve muchas mujeres Yo llegué a tener Siete mujeres Entre casas A la vez Un momentico Un momentico ¿Usted llegó a tener Siete mujeres Viviendo juntas? No juntas De compromiso Llegué a tener Dos dentro de una casa ¿Dos mujeres? Sí, dos mujeres Entré a una casa ¿Y diferentes mujeres mudadas? Mudadas Siete mujeres mudadas ¿A mudadas con todos los poderes? Con todo Que era compromiso mío Entonces aparte de eso En la calle Vamos a poner aquí en Yuma Yo tenía 15 chamaquitas de calle Teniendo siete mujeres mudadas Y tenía 15 chamaquitas más Tenía Diez bocas de Yuma Tenía tres romanas Tenía diez en cortoplata Y así era Cuando usted llegaba aquí a la zona Montando su yispeta ¿Usted llegó Llegó el papagupa o fue? Bueno Cuando el cadenú se apiaba Aquí en una yispeta Las yispetas no cabían en la calle De hombres y mujeres Todo el mundo Era Se llenaban la calle Detrás de mí ¿Usted estaba solo con seguridad? Nunca necesité seguridad Porque yo era Querido Era querido Y soy querido aquí en este pueblo Yo soy un ídolo Yo soy un ídolo No tengo a quien Condémele en el narcotráfico Ni a nadie Porque no he hecho daño No he hecho mal Lo que hago es que ayudo Porque de lo que yo me gano O me ganaba en aquel tiempo Yo ayudé a muchos pobres Muchos infelices Le daba comida Y le daba ayuda A los Si había un preso Yo lo sacaba Si había un enfermo Yo lo sacaba Si había una mujer En el hospital Yo lo sacaba A los niños de la escuela Le compraba de todo A la escuela Los días de la madre Le daba A todas las madres Después de los regalos Y a todos Que no tenían comida Le daba todo Era así que yo era Querido Querido Que también fue También el sistema De Pablo Escobar Pablo Escobar También Era una persona Que entregaba Bueno Mantenía un pueblo Un barrio Según me cuentan Y además también Era muy adivoso En el barrio En la zona Hacía lo que hacía Y por tal motivo Mucha gente Cuando muere Pablo Escobar Lo lloran Lo lloran ¿Cómo usted lo ve a él? ¿Cómo usted lo ve? ¿Cómo usted lo recuerda a él? Mira Pablo Escobar Yo recuerdo Pero el resto de mi vida Como un buen hombre Él tuvo sus defectos Y sus errores Pero mucha gente No saben Qué le pasó a él Porque no tiene conocimiento Mucha gente no saben Por qué él hizo lo que hizo Él tuvo un error Fue De que él se vio En grande la droga Él dijo Yo voy a ser El presidente de Colombia Siendo yo el presidente Tengo la mitad del mundo Para mí Actuó entonces Se metió a la política Y fue Diputado Cuando fue diputado Entonces ya él pidió Hacer la campaña Para presidente Pero ahí cuando Al hacer eso En la campaña Los seguidores de él Y cuidadores de él Y consejeros Le dijeron Pablo Te estás metiendo en algo Qué difícil Él dijo Yo lo puedo hacer Yo tengo dinero Pablo Te estás metiendo en algo Qué difícil Yo lo puedo hacer Yo tengo dinero Él se frustró en eso Cuando él pidió Entonces para la campaña Todo el mundo Le bloqueaba Entonces cuando Cuando le pedían al Estado ¿Ah? Cuando le pedían al Estado Y también a los empresarios Sí, entonces Ya los políticos Le están huyendo Sí A la participación A la participación De él Porque quiere ser presidente Exacto Entonces sabiendo Que es un Talgo traficante Los políticos No pueden darle el paso a él A que sea presidente Porque está Incluyendo La Exacto La actuación de él Entonces ahí empezó A frustrarse Como él se frustró en eso Entonces dijo Ah, tú me del paso ¡Bam! Empezó a matar gente Y ahí entonces se volvió loco Y se perdió Se perdió ¿Cómo usted resume su vida En este momento? Bueno, la vida mía Para mí sería un orgullo Estar vivo Y darle una gracia a Dios Porque me tiene vivo Pero La vida mía Tiene Un secreto Con muchas contrariedades Muchas personas No lo saben Muchas no Pero Yo soy No estoy Disconforme con Dios Ni con la vida Pero no llevo una vida Eh Digo la que es merecida Porque es la que Dios Me está dando Pero no es la que debo llevar En los casos De economía En este momento Usted no está bien Económicamente No Yo estoy En la última Tengo Muchos problemas Con la economía Porque En este país Hay algo que está muy mal hecho De que a los viejos No le quieren dar trabajo No me dan trabajo Estoy enfermo De que no puedo trabajar Hacer los trabajos ¿Qué pasó con sus piernas? Las piernas mías Yo la tengo dormida Desde la mitad Para abajo ¿O sea Usted no siente la pierna? Yo camino Pero es como Forzado Porque las dos plantas Las piernas Las tengo dormida ¿Por qué? ¿Qué pasó ahí? Eso fue Que cuando me sentí Con hambre En verdad Me acordé Que yo era buce Ganaba mucho buceando Cogí una planta Me fui a bucear Y la planta me dio En esta casa Me estuvo matando Y quedé inválido Ok, ok Que quedé inválido Por unos meses Que me hacía De todo en la cama Porque no tenía pierna No me movía Entonces ahí Pues me alivié Empecé a tratar A caminar Pasito por ahí Entonces la gente Empezaron a darme ayuda Económicamente Yo estoy viviendo De ayuda económica Si alguien Si alguien no me da A suponer No digo que no No me acostaría sin comer Pero paso trabajo Pero tengo ayuda económica De ciertas personas Que Cuando Cuando usted pierde El poder Porque usted tuvo Un poder en sus manos El dinero Da poder Y usted tuvo dinero Y tuvo poder Cuando usted pierde el poder Esos amigos suyos Que le hacía coro aquí Esos amigos Que le hacían coro Que usted lo brincaba Para arriba Cruz Llegó Cruz Los amigos del Cadenú Bueno Buena pregunta esa Mire A lo mejor Algunos se molesten También Porque esta entrevista Que estoy haciendo hoy Yo la estoy haciendo Por valor Pero si hubiera sido Por ciertas personas Yo no lo hiciera Porque Trataron a algunas personas De ofenderse Porque yo hice esta entrevista La pasada Pero yo no tengo miedo De hacerla Porque esta entrevista Es la vida mía Es mi biografía Hicieron la biografía Más poderosa del mundo Que fue la de Pablo Escobar Y la hizo alguien Que no debería ser La que no fuera En su familia Él se arrestó Al país O al mundo O a su pueblo A que lo mataran Porque él publicó Todo lo que hizo Pablo Escobar Y todo lo que él hizo Entonces ¿Por qué lo hizo? Yo no he ofendido a nadie Ni he hecho daño a nadie No he mentado a nadie ¿Por qué? Yo no puedo hacer la mía Andé en mi biografía personal Exacto Entonces Sobre eso De los amigos Si hay amigos En verdad Los que están conmigo Hoy me lo están demostrando Pero los amigos Se me fueron Como cuando usted Tiene un tiro En un palo mal Quedaron algunos Porque los grandes amigos Los grandes amigos A mí hoy ni me hablan Lo que eran Supuestamente sus amigos En aquel momento Supuestamente sus amigos A lo que yo baqué Lo que yo ayudé Hoy conmigo No son nadie Yo no soy nadie para ellos Yo soy un padre El cagado para ellos Porque No lo llaman En la carretera me ven En su yepeta Y no me montan Y van solos Y no me montan Se aportó hacia ellos Y yo aporté hacia ellos Pero a muchos 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 No son Uno de los Son cientos Esos son los amigos Que al final Ni mucho importan Pero Y en su casa Su esposa Cuando usted ya Deja de tener el poder Y Deja de tener el poder Dame un segundo Javi Está 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 grabando Ok Esos fueron los amigos Pero entonces Su familia Su esposa Cuando También usted pierde el poder Su esposa Continúa con usted igual O hubo también un cambio Mi esposa Al año de ocho meses Estaba embarazada De otro Me abandonó Y hoy Y hoy No está bien conmigo Porque Dice que yo fui malo O sea A pesar de que Estaba embarazada Con otro Usted siguió con ella No 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 Yo Al año de ocho meses Estaba preso Ya ella abandonó a mi Y yo preso Entonces Tuve 20 años preso Pues ya cuando vino No tenía mujer Al año de ocho meses Ya la mujer mía Estaba con otro ¿Qué usted espera De la vida En este momento? Bueno De la vida Yo espero muchas cosas Espero que Dios me dé la oportunidad De seguir viviendo Porque tengo todavía En mi mente El deseo El ánimo Y los propósitos De seguir siendo alguien Buscando a ver En qué palo me engancho Que las manos de espalda Para ver Que yo consigo Porque todavía Me queda Todavía Espíritu Me queda aspiración Me queda ánimo Y digo ¿Cómo llegaría a Dios Sin una casita Para que yo me estreme Cuando esté cagado Que no me voy De otra casa ajena Yo en lo particular Le agradezco de corazón Que me estreme Y era esta entrevista Lo agradezco Porque Lo primero Que con este Este testimonio suyo Es un testimonio Señores Testimonio Que Los jóvenes Tienen que aprender De esto Para no cometer El error Y no caer En esos En esos ganchos De la vida De ser Traficante O de estar involucrado En eso Que no es fácil Uno desde afuera Lo ve bien Cuando el tiempo Está parado Cuando el tiempo Está al El hackeado Pero el ritmo De vida Las zozobras De vida Que se viven En ese ritmo Y en ese negocio De la droga No es un maíz Yo le agradezco Realmente a usted El tiempo Que me ha dedicado De corazón Se lo digo Y vamos a hacer Un aporte Fuera de cámara Fuera de cámara Estos son los libros Que usted tiene aquí Que es esto Bueno aquí yo tengo Son cosas de sobrevivencia De la vida mía Que son como Fotos de la prisión Música que yo escribo Versos, poemas Historia de cosas Que me pasaron Todo esto fue en la casa Que usted aprendió Si Estas son fotos Si Estas son fotos De la prisión Casi todas Ok Aquí tengo el documento De la prisión Cuando cae preso Ok Esa foto La vamos a ver ahora Si la vemos ahora Ok Y la canción Que usted ha escrito Entonces tengo por aquí Tengo Treinta y pico ¿Ese que está ahí usted? Si Porque yo cambié el físico Hace dos años y medio Porque fue yo Me vi en 122 libras Y ahora que estoy Recuperándome un poquito Vamos a ver la foto Mira las imágenes Mira las imágenes ahí Entonces aquí tengo Treinta y pico De diploma Que me certifique En Estados Unidos Si Entonces por aquí Tengo Parte de la escritura De la música Que yo escribo Porque es la letra No es la música Si no Las letras Tengo aquí Si son letras ¿Qué ritmo usted escribe? Más o menos No yo escribo Lo que me pidan Cualquier ritmo Yo lo escribo Y tengo la suerte Que escribo en 10 minutos Una canción La memorizo en 10 minutos Y la escribo Es un talento Un talento Un talento Un talento ¿Usted es un principio De que hay muchos Capitanes que son Enganchados? Si hay muchos Que se hacen ser Capitanes y no lo son Entonces por eso Que vienen los fracasos Principalmente De perderse en el mar No saben Capitanes Una embarcación Saben correr una lancha Pero capitanear No es lo mismo Que manejarla O sea Conocimiento La brújula Y todo Conocimiento La brújula Conocer los movimientos Del mar Cómo va a navegar Esa embarcación Porque la mayor parte La rompen Porque no saben navegar ¿Qué es el mal tiempo? Lo mal tiempo Eso es común Y ya como uno Tiene la gran experiencia Uno sabe cómo manejar El mal tiempo El mal tiempo Se navega al paso Al paso Y con sabiduría De saber Cuando viene un marullo Cómo va a romper el marullo Porque no sabe el marullo Lo rompe o lo voltea Bueno, yo le agradezco Maestro Le agradezco de manera especial Reitero La oportunidad De conocer un poco más De usted Esa historia Que está muy Pero muy Interesante Diría yo Antes de todo También recordar Toda la gente Que está en Estados Unidos En este momento Usted que está allá En Estados Unidos Si quiere Remover su discoteca Su negocio Renzi Design Allá está en Boston En Lawrence Ahí está Renzi Design Además también Si viene aquí al país Y quiere moverte Un buen vehículo Ahí también está la gente De Noemi Rentacar Noemi Rentacar Vehículo seguro Confortable Y sobre todo A buen precio Noemi Rentacar Y su pintura Para pintar su casa Ahora de Navidad Pintura maestral Por supuesto La mejor pintura Precio de fábrica Centro Ontológico Doctor Bello Romero Aquí en República Americana Albert Thomas En Sanchez Luperón Ahí está Vicente Bello Con una tremenda Es una tremenda persona Y sobre todo Y sobre todo Por lo menos De la ventaja Y sobre todo Allá en Estados Unidos Allá en Estados Unidos También está la gente De Right Choice Realty Mi hermano Giovanni Mateo Si quiere vender O comprar tu vivienda Giovanni Mateo Allá en Estados Unidos Recuerda mi nuevo Instagram Arroba El Chico Sandy Oficial Síganme en Instagram Y sobre todo También compartan En el video Esta historia De este señor Que me ha dado La oportunidad De conocerlo de cerca Así que Recuerden Síganme en Instagram Arroba El Chico Sandy Oficial Y suscríbanse Y activen la campanita Eso es Personajes Que vainilla ¡Gracias!